Durante esta última década se han incrementado campañas en contra del plástico y todo lo relacionado con el reciclaje de la basura y esto debido a que, bueno, la contaminación que estos generan en el suelo y el agua está muy fuerte. Pero, ¿tienes idea de cuánto plástico hay en el océano actualmente? O sea, en serio, últimamente me han pedido un montón que hable de este tema, muchísimos youtubers y personas ya están hablando de este tema. Como que, no sé, yo desde que soy pequeño recuerdo como que el tema del reciclaje y el tema de la contaminación que como que estaba creciendo. Pero, no sé, siento que en las últimas semanas se ha puesto de súper moda el tema. Lo cual yo digo que está bien, o sea, no lo digo como que de moda como si fuera algo negativo. O sea, que las cosas buenas se pongan de moda también está padre. Entonces, no sé, estos últimos años las campañas en contra de los plásticos para reducir su uso se han popularizado muchísimo. Y han tenido, pues, una respuesta bastante fuerte. Y gracias a esto varios países se han sumado a la causa de llegar a imponer multas si las tiendas o comercios siguen fomentando el uso de plásticos de un solo uso. O sea, como ya sabes, estas bolsas de plástico que se usan solamente una vez y que se tiran a la basura y que terminan en el mar y bueno, ya sabes. Como son los cubiertos desechables, platos de unicel o cosas desechables, bolsas y popotes. Así como también se les obliga a las empresas a usar productos o al menos plásticos biodegradables para reducir la contaminación. Y gracias a estas medidas de costumbre de usar este tipo de plásticos se han ido disminuyendo en números muy buenos. Sin embargo, aún queda un largo camino por recorrer. Y es por eso que en el día de hoy, Waffle, te voy a contar cómo fue que comenzó este gran problema de la contaminación en los océanos. Ya que, pues, no es algo reciente. Todo empezó en enero del año de 1992 cuando un buque carguero proveniente de Hong Kong y con destino a Washington en su camino se topó con una gran tormenta y esta tormenta, debido a sus grandes sacudidas, provocó que 12 de los contenedores que este barco transportaba cayeran al océano. Lo que este navío transportaba era nada más y nada menos que miles de juguetes de hule. Y como ese patito, ya sabes, el típico patito amarillo que tenías en tu bañera cuando eras chico o que has visto, no sé, en algún video o algo así, pues, esta flota de aproximadamente 29.000 patitos de hule hasta ahora se encontraban flotando en la deriva del norte del océano Pacífico. O sea, no sé, a mí me daría mucha risa. Imagínate que estás en un barco así pesquero, estás cazando cangrejo y llevas así semanas en el mar. Ya sabes, las condiciones deben ser fuertísimas, la comida mala, ya estás todo mareado y harto y de repente empiezas a ver 29.000 patitos flotando. Debe haber sido de las cosas más cagadas que te puedan pasar en el mar. Y esta gran flota de juguetes se fue junto con las mareas de todo el mundo, recorriendo desde Alaska y llegando hasta la costa del Reino Unido, pero otros tantos no se movieron de lugar y se quedaron en ese mismo lugar, formando un inmenso remolino lleno de patitos de hule y basura flotante, al cual se le dice el nombre del gran parche de basura del Pacífico. Pero no creas que este tipo de remolinos solamente existen en esta parte del mundo, porque se estima que actualmente hay un aproximado de 5 a 6 remolinos capaces de juntar inmensas masas de basura. Y bueno, el porqué de estos remolinos son tan pegajosos es que estos mismos se llenan de plástico de alta densidad o también conocido como polietireno, que generalmente se usan en productos que prácticamente los vas a usar una sola vez, como por ejemplo botellas de agua, popotes y vasos desechables. Y bueno, el estar tanto tiempo bajo el sol y con el agua haciendo un efecto de espejo, estos se descomponen y se desprenden en pedazos cada vez más y más pequeños de lo que un día fue un pedazo de plástico, convirtiéndose en una especie de sopa, pero una muy mala sopa cabeza de nepe. Y pues este tipo de plástico y en ese tamaño provocan que los pequeños pececitos se los tragan inconscientemente. Esto es algo súper irónico que desde un principio, por si no lo sabías cabeza de nepe, el plástico sintético se inventó para salvar a los animales. Pues en el siglo XIX la demanda para fabricar bolas de billar de marfil estaban por los cielos, llevándose consigo a miles de elefantes, por lo que eso que los químicos decidieron buscar una alternativa sintética al marfil, consiguiendo que en el año de 1907, el baquelite, convirtiéndose en el primer plástico 100% sintético, al principio se desconfiaba por su precedencia, ya que venía de laboratorios y no fue hasta finales del siglo XX que se empezó a popularizar en su uso de juguetes y electrodomésticos. Y por eso fue que al principio se usó para salvar la vida de muchísimos animales, porque imagínate estar jugando billar sabiendo que elefantes murieron para poder hacer esas bolas. La neta es que, no sé, yo no jugaría billar sabiendo eso. En la industria de los plásticos con el tiempo se ha ido actualizando y mejorando sus productos, como los envases de plástico, como por ejemplo los de la leche, que son capaces de soportar hasta 4 litros a comparación de los 60 gramos de su peso. Pero, a pesar de ser tan resistente y tan barato, tan barato que solamente los usarías una vez y los terminarías tirando en cualquier parte, ya que incluso cuando sepas del resto de basura, e incluso aún cuando los pones junto a los productos reciclables, más de 8 millones de toneladas de plástico terminan en el océano. ¿Y sabes cuánto es eso, Waffle? Aproximadamente 15 bolsas de plástico por cada metro alrededor de las playas de toda la Tierra. Eso es muchísimo, ya que como te dije, Waffle, los plásticos se desintegran en partículas tan pequeñas es que es muy complicado saber qué tan contaminados se encuentran estos remolinos actualmente. O sea, uno de los problemas que no muchas personas piensan es que dicen, ah bueno, seguramente las bolsas están ahí flotando, pero pues muchísimos peces las pueden esquivar y solamente un pez que sea neta muy imbécil se va a tragar una bolsa entera. El problema es que se empiezan a desprender en pequeños pedacitos y esos pedacitos los confunden con peces más pequeños y las tortugas, peces y cualquier otro animal se los empiezan a comer como si fueran animalitos pequeños y los empiezan a acumular en su estómago porque pues obviamente no los pueden digerir. Y bueno, ya que se podrían hacer extensiones tan grandes como Francia o hasta el doble de su tamaño, imagínate eso, Waffle, cuánta basura estaría ahí amontonada que parece como si fuera un remolino gigantesco de basura. Y como si este no fuera lo suficientemente malo, se cree que la contaminación hoy en día está en cualquier parte del océano y en todas las profundidades, afectando a toda la cadena alimenticia desde esos peces súper raros de las profundidades hasta las aves costeras como los pelíconas que se alimentan de pescados más pequeños que se encuentran en la superficie de los mares. De hecho, apenas una persona rompió el récord, o sea, bueno, le ganó a James Cameron en el viaje más profundo en el océano. O sea, literal, creo que bajó 10.000 o 11.000 metros en las profundidades y lo que encontró así, o sea, en el piso, literal, en las profundidades, en el piso, encontró una bolsa de basura. Eso fue impresionante. Creo que fue muy simbólico, pero también muy impresionante. Y bueno, los cuales también están contaminados. O sea, literal, todo el mar está contaminando. Un caso muy sonado en estos años fue el de las tortugas ya que una de sus principales fuentes de alimentos son las medusas. Pero bueno, debido a la alta presencia de plásticos, estos animales las confunden con las bolsas muriendo intoxicadas. Y si nos vamos a cuestiones microscópicas, esto es aún más preocupante, ya que como todos sabemos que el fitoplancton se encarga de reciclar todo tipo de materiales naturales y orgánicos como la popó de las ballenas, madera, plantas y hasta barcos viejos. Pero su punto débil es que no pueden digerir desechos sintéticos como el plástico, modificando absolutamente toda la cadena alimenticia como ya te lo había mencionado antes en el video, llegando a afectar incluso hasta nuestra mesa en esos deliciosos platillos de mariscos. Aunque bueno, estamos a tiempo de cambiar el curso de la historia, Waffle. Es por eso que te invito a reducir tu consumo de productos que lleguen a ser necesarios. Serías que, por ejemplo, en mi país, en México, se gastan alrededor de 500 millones de popotes al día y te aseguro que puedes tomar esa misma bebida sin la necesidad de un popote. Yo sé, yo sé, ok, yo sé lo que estás pensando, yo sé que los popotes no van a salvar el mundo, pero el hecho de crear conciencia siento que está bien. Entonces, no sé, recuerda que hay personas que tienen que ver algo muy simbólico como no consumir popotes para ya agarrar el pedo. Aunque yo sé que, neta, yo sé que no consumir popotes no ayuda de nada. O sea, hay otras cosas que contaminan muchísimo más. Pero bueno, por algo se empieza. Y es por eso que te digo que estos productos llegan a ser innecesarios. Incluso grandes empresas como Amazon te dan a escoger entre un empaque de plástico o uno de cartón. Y desgraciadamente nunca podremos deshacernos del plástico, ya que es un gran invento el cual es muy útil, que sirve para muchísimas cosas hoy en día, y bueno, encaja en muchísimas cosas. Pero el agua definitivamente no es una de esas. Así que, pues no sé, solamente es estar conscientes y si ves la oportunidad de ayudar al planeta, hazlo, ¿ok? O sea, no te digo, a partir de ahorita juzga y critica a todas las personas que los veas con un popote, porque la verdad es que no. O sea, yo sé que así no funciona. Pero igual, si tienes la oportunidad de reducir tu consumo de plástico o de cosas que sientas que dañen el planeta, simplemente hazlo y ya. Si todos ponemos un poquito de ayuda, pues eventualmente vamos a ayudar. Yo sé que lo que acabo de decirte es lo más genérico del mundo, pero bueno, ¿qué quieres que te diga? A ver, la respuesta es que hay dos respuestas. Hay trabajos que son difíciles por el sentido de que son muy difíciles físicamente o de entrenamiento o de como de confidencialidad y cosas así, como de inteligencia. Y hay otros difíciles que son difíciles por la poca, bueno, por la escasez de oferta que hay. Te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, ser un astronauta requiere que sepas de física, de matemáticas, de biología, de un montón de cosas, además de que tienes que tener un entrenamiento físico muy fuerte y tienes que saber soportar fuerzas G y tienes que saber un montón de cosas. Pero pues hay varios astronautas. En cambio, por ejemplo, ser el presidente solamente es uno. Entonces, si lo ves por probabilidades, ser el presidente es como de lo más cabrón del mundo porque solamente hay uno por país. O sea, uno de millones o de cientos de millones de personas solamente uno lo puede conseguir. Eso es más difícil, además de que tienes que tener carisma, tienes que saber ganarte a la gente, tienes que, ya sabes. Entonces, el trabajo más difícil del mundo, yo diría que es ser el presidente de Estados Unidos en ese aspecto. Pero si estás hablando como de trabajos así normales, creo que uno de los más difíciles de ser es buzo de aguas profundas. Son personas que tienen que soldar cosas a profundidades impresionantes, que luego se tienen que despresurizar. Es muy riesgoso. Creo que solamente trabajan dos días al año y tienen que hacerlo muy bien. Es muy interesante y necesitas una preparación física muy fuerte. Pero yo diría que ser el presidente de Estados Unidos es el más difícil. Luego, Lerdangelo. Güéfer, ¿en qué calidad 720.080 se ven los espejos y los proyectores? Saludos desde Córdoba, Argentina. Los espejos, pues infinitos, porque ten en cuenta que cada átomo es como si fuera un pixel, entonces infinitos. Pero los proyectores sí dan en cierta calidad. Yo me quería comprar para mi casa un proyector LG que da 4K. Y está bastante padre, es como con un cubito negro y está de huevos. Pero al final ya me terminé comprando la tele porque vi que el proyector no valía la pena porque mi casa está muy chica. Pero sí, los proyectores los puedes comprar que te den a 720, 1080, 4K, 8K, lo que necesites. Y cada vez es más barato eso. Últimamente he visto más proyectores que dan 4K sin ningún problema. Pero pues sí. Y ya por último hoy es Javier Lizama que dice Ray Waffle es cierto lo que se ve en las películas, que cuando matas a alguien vomitas momentos después. Y si esto es cierto, ¿por qué pasa? Saludos desde El Salvador. Ten en cuenta que una de las razones por las que sobrevivimos durante miles de años es por los mecanismos y el sistema nervioso que tenemos. Entonces el hecho de tener asco, repulsión, de matar a otras personas, pues nos ayuda a sobrevivir. Ten en cuenta que si no tuviéramos eso, la gente mataría más seguido y más fácil. O sea, ten en cuenta como las personas que no tienen ningún remordimiento al matar lo hacen. Entonces imagínate, si nadie lo tuviera, imagínate el miedo de que todo el tiempo te estén persiguiendo para matarte o que ante cualquier cosa te maten. Entonces el hecho de tener este como que repulsión hacia matar es lo que nos ayudó hace cientos de años a sobrevivir. Porque ten en cuenta que quien era un bárbaro o un asesino, pues lo mataban también, entonces se extinguían. Mientras que las personas que les daba asco o les daba miedo matar a las personas, pues sobrevivían más porque eran más respetados, por así decirlo. Entonces, pues sí, básicamente es eso. Nos vemos en el próximo video. Espero que te haya gustado este. Cuídate y adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!